Bueno, hoy vamos a hablar, gracias a La Unida, el programa de hoy, que nos manda uno de los docentes de la carrera de nutrición, el licenciado en nutrición, y es el licenciado Gustavo Areco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación una vez más, en nombre de La Unida también. Y feliz una vez más de estar en el programa. Sí, hace más de un año que le debía una visita. Pero estuviste haciendo también una especialidad afuera del exterior. Estoy todavía haciendo afuera una especialidad. Estoy haciendo nutrición clínica y funcional en Brasil. en la Universidad Federal de Río Cana. ¿Y hasta cuándo estarías terminando? Y sería la defensa final del trabajo de investigación, sería en marzo del 2019. Ah, ok, sí, hay todavía mucho por delante. Hay todavía, pero es la parte más dura creo que nos toca ahora, ¿verdad? Porque usted como profesional sabe que es la parte del trabajo de investigación, es donde se vuelve decisiva la carrera, ¿verdad? Eso, exactamente. Que le llaman allá en Brasil TCC, Trabajo de Conclusión de Curso. TCC, exactamente, que es la carga horaria diferente a la nuestra, porque cuenta como trabajo de campo, o sea, se tiene que hacer con trabajo de campo. Pero hoy vamos a hablar de nutrición deportiva y preparación del atleta. Para todos los que quieran o están interesados en el tema, ¿verdad? Tenemos un informe que es la introducción a nuestro tema de hoy. Entonces hoy hablamos de nutrición deportiva y preparación del atleta. Vamos a ver un informe y seguimos aprendiendo aquí. La nutrición deportiva tiene como principal objetivo el desarrollo de las capacidades de los deportistas. La nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición humana, aplicada a las personas que practican deportes intensos como pueden ser la halterofilia, el culturismo o fitness, aquellos que requieren esfuerzos prolongados en el tiempo, lo que se denomina deportes de resistencia, como por ejemplo, corredores de maratón, ciclismo o triatlón, dependiendo de los objetivos finales del deporte realizado y de sus entrenamientos. La nutrición hace hincapié en uno u otros alimentos. Por ejemplo, en el culturismo son más importantes los alimentos proteicos que favorezcan la hipertrofia muscular. En cambio, en los deportes aeróbicos, como puede ser el ciclismo, son importantes aquellos alimentos que favorezcan el esfuerzo energético prolongado, como la ingesta de alimentos conglúcidos. La nutrición es uno de los tres factores que marcan la práctica del deporte. Los otros son los factores genéticos particulares del atleta y del tipo de entrenamiento realizado. La preparación física es la parte del entrenamiento que busca poner en el mejor estado posible de forma al deportista, optimizando sus aptitudes naturales y desarrollando al máximo sus cualidades físicas por medio de ejercicios sistemáticos, graduales y progresivos, que posibiliten la adaptación del cuerpo para el entrenamiento específico y técnico de cada deporte y así obtener un rendimiento deportivo óptimo. Buenísimo el informe, entonces estuvimos viendo ahí el informe. Licenciado, entonces, ¿qué es la nutrición deportiva? La nutrición deportiva tiene la base de la nutrición clínica, pero hace hincapié en la formación de atletas en el área nutricional, clínica, y por sobre todas las cosas en la preparación, porque esa preparación tiene unas etapas, que va de una etapa cero hasta una etapa, digamos, de pre-competencia, competencia y post-competencia, porque continúa el trabajo, hay que preservar la salud del atleta por sobre todas las cosas, por eso es que se hace, se estima un tiempo de preparación y se hace un trabajo sostenido, por eso es la nutrición deportiva. Y me gusta mucho que realmente en nuestro país se está incentivando mucho, el deporte, el atletismo, la buena alimentación, cada vez se difunde más en los medios, en las redes sociales, todos los eventos que hay. Hace poco estuvimos teniendo el fin de semana pasado, o antepasado, el evento de fisiculturismo acá en Paraguay. Sí, el Mister Paraguay. Mister Paraguay, exacto. Y ahora ya viene el 30 de agosto, también organizado por la Asociación Paraguaya de Fisiculturismo y Fitness, viene el sudamericano. Es la primera vez, creo que en 15 años, que Paraguay vuelve a ser sede del sudamericano y vienen atletas de Chile, Colombia, Brasil. Sí, el 30 de septiembre. O el 30 de agosto. Perdón, el 30 de agosto, digo bien, el 30 de agosto, digo bien. Sí, puede caer, sí, exactamente. Y contame, ¿cómo influencia la nutrición en el atleta? En realidad, hay un movimiento muy grande desde que el fitness se volvió como, digamos, una moda. Antes era como muy sectorizado el fitness. Sí, cierto. Y era como, tenía una franja de tareas demasiado determinada, demasiado específica, la gente que hacía tenis, el deporte blanco, la gente que... Y en Paraguay nosotros, la nutrición más clásica que conocíamos o el ejemplo más tangible que teníamos era el futbolista, porque el paraguayo consume como deporte, fútbol, ¿verdad? Sí. Después se fue dando esta moda al fitness, como también se dieron otras modas que a lo mejor no se sostuvieron en el tiempo, pero sí el fitness viene a crear un poco un antes y un después, ¿verdad? Porque los grandes atletas también cambiaron, digamos, la visión que tenían en cuanto a la nutrición. Se dejó un poco más de lado aquella cosa del old school, que le llamaban de la vieja escuela de hacer todo doméstico, en casa, ¿verdad? Ellos, entre ellos, o el propio entrenador o preparador que ungía de nutricionista o de clínico muchas veces, y se pasó a trabajar en un equipo multidisciplinario para la atención integral del atleta, ¿verdad? Eso es cierto. Antes el preparador físico era el que... Era todo. Era nutricionista, era médico y todo, ¿verdad? Te decía, no, sí, no tenía ningún problema ahí en la rodilla, metele con todo. Un estilo Rocky, un estilo Rocky Balboa, el entrenador que era su pastor, era su psicólogo, era su entrenador, era su dietólogo. Y hoy en día también el tema de fitness también, el concepto cambió mucho. Antes era fitness, era algo todo musculoso, marcado, pero hoy en día el fitness está más relacionado a la vida saludable, alimentación saludable. Se ampliaron los criterios, se ampliaron los criterios y se entendió por fin que el fitness no es solamente aquel atleta o aquella atleta que busca solamente músculo, rocosidad, volumen, densidad, ¿verdad? Porque ahora hay categorías muy armónicas como el wellness, la categoría bikini wellness, la categoría memphysic, que son estos chicos que compiten en bermuda, que es una categoría nueva, después hay otra categoría que pasa del sleep y se va a una especie de shortcito de playa que es classic physique también, que se busca un cuerpo como más macizo, más relleno, con más densidad, pero bien armónico, sin tener demasiado volumen, ¿verdad? Y para alguien que quiera competir, ¿cuánto tiempo antes empieza a cambiar su alimentación? ¿Cambia mucho la alimentación habitual con alguien que quiera competir? Es lo que hablaba un poco al principio, yo creo que esto tiene que ver con un trabajo concatenado con otros profesionales, ¿verdad? En mi caso particular, cuando yo voy a preparar atletas, yo tengo como, digamos, como tip tratar de hablar siempre o con el clínico que le está tratando o con el endocrino que le está tratando, porque se está dando mucho, que hay un montón de gente que es celíaca, intolerante, alérgica, ¿verdad? Chicas con desordenes hormonales que también les cuesta un poco mantener el peso, ¿verdad? Eso también es producto, eso es producto también del avance que tenemos en la sociedad y de los alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Que traen todos estos problemas, antes no se veía tanto, así intolerancia, todas estas cosas, ¿verdad? Todos esos problemas de celiaquía y eso es también producto de los alimentos demasiado procesados que tenemos hoy en día. Claro, porque si vamos a comparar la alimentación hace 20 años atrás, hoy día 90, 80% de una alimentación puede estar basada en alimentos súper procesados. Seguimos con el licenciado Gustavo Areco de la Unida, es docente de la Unida, estamos hablando de nutrición deportiva y, sí, la verdad que, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona es atleta y se alimenta mal, tiene una mala alimentación? Bueno, en principio, si es una persona que se alimenta mal y se dice atleta no es atleta, es un amateur del deporte, como para poner en contexto, ¿verdad? Es un amateur del deporte, un amateur del deporte puede hacer mucho deporte, tener buena fuerza, buena resistencia y puede hacer lo que la gente llama sus permitidos, ¿verdad? Que hace permitidos dentro de la semana, pero no lo hace para tener un performance dentro del, ni un estatus dentro de lo que está haciendo. Lo hace para mantenerse, lo hace para no subir de peso, lo hace para evitar a lo mejor o para paliar de repente la cantidad de comida que está haciendo en forma desordenada. Porque un atleta tiene su dieta en primer lugar, su entrenamiento en segundo y sus horas de sueño y su suplementación en tercer lugar. O sea, en ese orden. O sea, si es un atleta de verdad, una cosa no se puede despegar de la otra. Lo principal también es la alimentación, ¿verdad? Sí. No, y también con respecto a la alimentación hay muchos mitos. Ahora como que el mundo fitness se puso de moda, ¿verdad? Sí. Las chicas van al gimnasio y quien le da la dieta, por ejemplo, a veces suele ser el entrenador de piso del gimnasio. Sí, sí. Y lo primero que vemos es que es cargadísimo en pollo, huevo, le quitan todas las frutas y nada de carbohidratos. ¿Eso es una dieta correcta de llevar al mundo fitness? En realidad, en el tema de correcto o no correcto, la evaluación es la que cuenta. O sea, siempre hay una evaluación y siempre hay, en mi caso yo tengo tres pasos importantes. La primera es la evaluación con todo lo que tenga que ver con la parte clínica, la anamnesis, los laboratorios y demás. En segunda, la meta, o sea, ¿qué se propone, qué quiere hacer para poder estipular un tiempo de trabajo? Y la parte más dura que es hacerle pretensiones versus realidad, porque es muy importante entender que no se puede ir contra el biotipo de una persona, no se puede ir contra la altura de una persona y no se puede transgredir la salud de una persona en busca de algo que no va a poder conseguir nunca en un 100%. Entonces, pues hay gente que viene y te dice, te trae las fotos de los atletas que yo quiero ser como él. ¿Y cómo le explicas que no tiene el metro ochenta que tiene el atleta, los 90 kilos de músculo que tiene el atleta, las 12 comidas en el día que tiene? O sea, es muy complicado. Te cuento que a mí me pasa lo mismo en cirugía, ¿eh? Me traen la foto, doctor, así me quiero quedar y le digo, esperá por un ratito, pero vos trabajás en la oficina, no haces nada de actividad física y me traes la foto de una modelo que se pasa en el gimnasio. Claro, claro. No, tampoco la cirugía plástica, verdad, claro, te va a dejar más linda, pero si vos querés estar así igualito, también tenés que ir a hacer tu actividad física. Y tiene que ver con una cuestión de criterios también y por eso es que lo que citaba la licenciada también decía que tiene que ver con esa cosa de la moda. O sea, se pone de moda estar flaca, estar linda, se pone de moda estar flaco, marcado o estar musculoso y creen, la gente empieza a creer que eso es o entrar a un quirófano o comer simplemente solo proteínas por un tiempo y entrenar como loco y abusar del cardio, era el famoso cardio. Ah, vamos a hablar también acerca de eso. Es bueno hacer, tiene mayores beneficios que hacer un cardio en cualquier otro momento del día. También tiene que ver con la meta y con los objetivos, en primer lugar, y tiene que ver con la clínica. O sea, eso es lo que yo siempre trato de explicarle a la gente, me dicen, ¿por qué te aferras tanto a la clínica? Porque es soberana, en cualquier disciplina que tenga que ver con la salud de una persona, la clínica es soberana. O sea, hay personas a las que se le puede prescribir un cardio en ayunas porque tiene un índice glicémico, un comportamiento glicémico bueno en el organismo porque tiene niveles de colesterol, ácido úrico, de repente a lo mejor que van a hacer una cierta pared como para descender en esas horas de ayuno y él va a poder, digamos, metabolizar mejor las grasas, va a poder cambiar mejor el metabolismo de las grasas y aprovechar mejor sus comidas posteriores. Hay personas que no, porque hay personas que tienen ese gen recesivo de la obesidad junto con ese gen recesivo de la diabetes que si no es más tarde o más temprano se va a detonar y si yo como profesional no puedo medir los parámetros como para paliar eso y tratar de retardar el estadio de esa enfermedad lo más que puedo, entonces estoy yendo en contra de la salud. Es lo mismo que mandarle a hacer ayuno intermitente a alguien que está en el primer trimestre del embarazo, es impensable. Claro, me gustó esa analogía, exactamente. Es impensable. Poder atentar contra la salud. Claro, no puedo, o sea, siempre preservar a la persona, preservar la salud y por sobre todas las cosas tratar de llevar un legajo y un historial del paciente porque se está dando mucho, que es lo que decía, ella decía, el entrenador da la dieta, el entrenador entrena y se está dando mucho el intrusismo, tanto en el área estética como en el área médica, como en el área nutricional y se pone peligroso porque es como, la gente termina siendo como niños comprando armas. Sí. Hacer una dieta solo de clara de huevo con una persona que no está preparada para confeccionar una dieta es muy dañino para la salud. Y el problema del intrusismo es que cuando surge un problema, ahí no se hacen cargo, no saben manejar. Y eso es lo que es el tema, ¿verdad? Y claro, imagínate tu paciente, se va a hacer cardio en ayunas sin ser bien evaluado, se desmaya en medio de la calle y necesita urgentemente que alguien le socorra y se te puede morir ahí inclusive. Totalmente. Porque fue mal indicado el cardio en ayunas, a eso es lo que vamos con ese tema. A eso, a eso mismo. Bueno, muchísimas gracias a La Unida por el programa que estamos teniendo hoy y también les queremos recordar que en La Unida, primero que nada, ahora en agosto están iniciando el periodo lectivo, todavía tenés tiempo para inscribirte y iniciar cualquiera de las carreras. Y también te recuerdo que La Unida es la única que cuenta justamente con la especialidad o el posgrado, vamos a decirle, en nutrición deportiva. Así que inscribite y aprovecha en La Unida. Universidad de la Integración de las Américas Unida Administración de Empresas Marketing Comercio Internacional Contabilidad Ingeniería en Sistemas Ingeniería en Informática Medicina Enfermería Nutrición Quinesiología Y Fisioterapia Relaciones Internacionales Derecho Carreras a Distancia La mejor formación académica a tu alcance No hay límites Desde cualquier punto del país Estudia a distancia Carreras de posgrado y cursos de idioma Descubre tu verdadero potencial Estudia en Unida Unida, Universidad de la Integración de las Américas Incribite en Avenida Venezuela 1353 O llamada 2889000 Así que aprovechen Y les recuerdo, es la única que cuenta con el posgrado en nutrición deportiva Cada vez se necesita más profesional en esta área Así que considera si querés hacer tu posgrado en La Unida Vamos a una brevísima pausa y seguimos aprendiendo más Aquí en el Estelar Médico, ya volvemos enseguida Volvemos de la pausa Seguimos con el licenciado Gustavo Areco Que nos está hablando de nutrición deportiva Licenciado, se suele decir Se suele decir, verá Que hay algunos alimentos Que suelen provocar más lesiones ¿Eso es cierto o no? Es uno de esos rumores que corre por ahí, verá Pero ¿hay algunos alimentos que te pueden producir O ser más propenso a producirte lesiones? Alimentos que provocan lesiones Lo mismo que el jugo verde Borra barriga Lo mismo que el jugo verde Borra barriga Bicarbonato de sodio en ayunas Borra barriga En realidad no existe ningún alimento Que tenga que ver directamente con la lesión Lo que tiene que ver Lo que realmente guarda relación Es la cantidad de ingesta de alimento Que puede uno, digamos, como transgredir en peso Y en volumen de ingesta Y eso hace que el cuerpo tenga un sobrepeso importante Y las articulaciones se resientan Por ende, al resentirse Ya sea o la cadera O la columna O la rodilla O los codos O el hombro Uno tiende con el tiempo Y el calor Y el esfuerzo ¿Verdad? Porque la gente cree que mucho peso Es más volumen muscular Entonces eso también tiene ese concepto Sí, la gente relaciona así Y come mucho Y mal Para tener fuerza en el gimnasio Entonces lo que está haciendo es Crear un diámetro abdominal importante Y lo único que está haciendo crecer es El abdomen Y está peligrando las articulaciones Eso sí genera un mayor riesgo de lesión Pero no hay alimentos que tengan que ver Directamente con una lesión Porque ningún alimento ingerido Va directamente a la articulación Lo que hablábamos Hasta el propio calcio ingerido En forma oral Necesita de la vitamina D Para fijarse a los huesos Claro O si no, no funciona Y los alimentos tienen que pasar Por un proceso de metabolismo Para poder llegar a hacer Realmente el glucógeno que necesita El músculo Pero eso depende De qué tan limpio sea el alimento Por ende no existe relación alguna Entre lo que uno ingiere Y la articulación Que se puede llegar a dañar Bueno, buenísimo el programa de hoy Muchísimas gracias licenciado ¿Algo más que quiera agregar Para finalizar? Nada, gracias al apoyo de la unidad Gracias también Por invitarme siempre Por tenerme en cuenta A mí es un placer compartir con ustedes Y a las órdenes Bueno, muchísimas gracias Y muchas gracias a vos Que nos acompañaste desde tu casa Que hayas aprendido mucho El Estelar Médico Fue presentado por Universidad de la Integración de las Américas